Producto de lo anterior, la autoridad sanitaria realizó un sumario sanitario y clausuró la cocina del colegio hasta que el problema esté resuelto, el cual tuvo su origen en la temporada de vacaciones de invierno. Ayer salieron a la luz roedores en la cocina. El tema es que los roedores no son solamente en la cocina. El problema que tenemos no es solamente ahora, es hace bastante tiempo y son en todo el establecimiento. ¿Y eso es a raíz de mala manipulación de los alimentos? ¿Qué pasa? Es que en un lugar como está ubicado el establecimiento, la antigüedad que tiene, es muy probable que hayan este tipo de situaciones, pero hay que prevenirlas. Hemos estado trabajando desde ese entonces cuando las señoras de la empresa Cobán nos informaron de la situación de la presencia de roedores dentro de la botella de alimentos. Hemos estado trabajando, el liceo tiene desde siempre, tiene una preocupación especial, tenemos una empresa que el liceo contrató el año pasado y que normalmente y que periódicamente desarrolla acciones de fumigación y de control de roedores. Respecto de lo ocurrido, se suspendió la alimentación preparada de la cocina y se está entregando alimentos fríos por parte de la Junep, comentó el rector, el que consiste en una bebida y frutas, además de galletones. Y ellos nos van a ofrecer el día de hoy dos colaciones, dos colaciones frías, una en la mañana que estamos en este momento entregando, que va a consistir en un galletón y en una bebida envasada, no sé si es leche o leche con chocolate. Y a la hora de la colación, digamos, principal, van a entregarnos también un pequeño paquete, le van a entregar a los estudiantes que son beneficiarios del programa de alimentación escolar, un paquete que va a contener una fruta, probablemente un queque y un sándwich. Para este viernes, se ha contemplado iniciar un nuevo proceso de desretización del colegio a cargo de la empresa que tiene el contrato. Mientras tanto, con personal municipal, esta mañana se retiraban escombros inmobiliarios en desuso que estaba copiado en la parte posterior del liceo.